Hola mis amigos, un gusto saludarlos este martes 1 de diciembre. Vamos a comentar los aprendizajes esperados para cuarto grado de primaria. Iniciaremos con la materia de matemáticas, como siempre reiterándoles la invitación a dejar en los comentarios y la suscripción. Asimismo, si ustedes nos envían su correo electrónico, con mucho gusto y en menos de 24 horas recibirán un libro digital completamente gratis. El tema de matemáticas nos dice cuantos alumnos somos. El aprendizaje esperado nos dice análisis del significado de la parte decimal en medidas de uso común, por ejemplo 2.3 metros, 2.3 horas. El énfasis analizar el significado y el valor de una fracción decimal. En la materia de ciencias naturales, el ser humano y la biodiversidad. El aprendizaje esperado nos dice, reconoce que la biodiversidad está conformada por la variedad de seres vivos y de ecosistemas. El énfasis es identificar a los seres humanos como parte de los seres vivos, la naturaleza y la biodiversidad. Este martes 1 de diciembre para quinto grado de primaria en la materia de lengua materna. El tema es la magia de la palabra. El aprendizaje esperado nos dice adecuaciones de las leyendas en diversos momentos, contextos y culturas. Los recursos literarios para la construcción narrativa del texto. El énfasis, emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. Reconoce las transformaciones que sufren las leyendas a través del tiempo y en geografías distintas, aspectos sintácticos y semánticos. Así como los recursos literarios para la creación de efectos en el lector. Recursos literarios para describir personajes, atmósferas y lugares. En la materia de historia para quinto grado de primaria, el tema es el legado de los liberales. El aprendizaje esperado nos dice, reconoce la soberanía y la democracia como valores de la herencia liberal. El énfasis reflexiona sobre la importancia y el legado de Benito Juárez y el grupo liberal a nuestro país. También este martes primero de diciembre, en la materia de educación física para quinto grado, el tema es solucionando desafíos. El aprendizaje esperado nos dice, aplica el pensamiento estratégico en situaciones de juego e iniciación deportiva para disfrutar de la confrontación lúdica. También tenemos el aprendizaje para sexto grado. En el caso del énfasis, crea con material reciclado algún implemento, por ejemplo raqueta, frisbee, cuerda, etc. Y sugiere diversas formas de jugar con él. Se auto impone diversos retos que debe superar tiempos, puntos, aciertos, distancias, entre otros, para lograr alcanzar su objetivo. También los invitamos a dejar sus comentarios y compartir el correo electrónico para poderles hacer llegar un bonito libro digital completamente gratis. Si ustedes nos comparten su correo electrónico, les agradecemos su atención y su confianza. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.